Que el alcalde en ningún momento va a dimitir y nosotros seguimos adelante. Esto, como sabéis, es una denuncia política y en ningún caso vamos a devolver el gobierno a esta ciudad un partido podrido de corrupción. Los estatutos del partido se pensaron para casos cuando el país estaba inmerso en todos esos procesos que sabemos que afectan al Partido Popular y en ningún caso vamos a devolverle el gobierno al PP en ningún caso. Entonces, el alcalde no ha hecho nada. Esto sabéis que el Partido Popular quiere alcanzar la alcaldía por la vía judicial, lo que no ganó en las urnas y en un caso se lo vamos a consentir. Y desde este momento ese procesamiento es firme. El alcalde de Alicante, el señor Echavarri, está procesado por un presunto fraccionamiento de contratos y aquí tenemos la resolución que ha dictado la audiencia provincial. Me gustaría destacar un párrafo que menciona porque resume muy bien cuál es la situación y cómo ven desde los tribunales esta situación. Dice el auto, las alegaciones efectuadas en los recursos no pueden tener favorable acogida a vida cuenta que, sin perjuicio de las pruebas que puedan proponerse y practicarse en el acto de juicio, resultan, y esto es lo importante, indicios de la existencia de las mencionadas infracciones penales y de la participación de los investigados, es decir, el alcalde, el señor Echavarri y sus dos asesores, en ellas. En el caso de autos, no consta de forma inequívoca e indubitada la ausencia de criminalidad en la conducta de los investigados, concurriendo, por el contrario, indicios de la comisión de los delitos señalados en el auto impugnado. En este sentido, el recurso es demoledor. Está diciendo que, sin ningún género de dudas, procede el procesamiento del alcalde. Está diciendo, sin ningún género de dudas, que existen indicios más que suficientes de que los hechos han sido por ellos realizados y que, además, son constitutivos de posibles o presuntos delitos de fraccionamiento de contratos y de usurpación de funciones por parte de los dos asesores. Entendemos que está perjudicando muy gravemente y el señor Puig no puede estar mirando a otro lado. Pero si el señor Puig quiere mirar a otro lado, olvidarse de Alicante y olvidarse de la situación en la que está el alcalde socialista Gabriel Echavarri, bueno, pues por elevación le exigimos al señor, al secretario general del Partido Socialista Obrero Español, al señor Pedro Sánchez, que tome cartas en el asunto. Él no es presidente de nada, ni de la Generalitat, ni de ninguna institución. Por tanto, dentro del partido tendrá que pronunciarse sobre las mismas cuestiones. ¿Se siente Pedro Sánchez como secretario general representado en Alicante por Gabriel Echavarri? Pues opinamos que la dimisión tiene que ser ya inmediata, tanto del alcalde como del alo 10, del señor 10. Bueno, en el caso del alcalde estamos ante el primer alcalde procesado de la historia del Ayuntamiento de Alicante y, bueno, un señor que se negó a dimitir cuando tendría que haberlo hecho hace ya muchos meses y que con esa negativa dimitir provocó la ruptura del anterior equipo de gobierno plural. Nosotros solo esperamos del señor Echavarri que anuncie su dimisión de inmediato, hoy mismo. Desde Compromís consideramos que ya estamos en un paso decisivo, decisivo para lo que siempre ha comentado el Partido Socialista que da la línea roja, que da la apertura de juicio oral. Ya no hay marcha atrás sobre esta decisión, faltan unos trámites procedimentales, pero ya no hay marcha atrás para esta decisión. Ya no es que estamos en los minutos de descuento sobre la situación del alcalde, es lo que se llama en baloncesto los minutos de la basura. Estamos ya en ese momento. Creemos que el señor Echavarri y su equipo más cercano deberían de reflexionar, no lo han hecho durante estos meses, pero deberían reflexionar que no es posible mantener su posición institucional en este ayuntamiento, no es posible mantenerse un minuto más en la alcaldía de esta ciudad. Cuanto antes debe dejar de tirar balones fuera y actuar en consecuencia con la situación que estamos viviendo. Alicante no puede ser el asmerreír de España. Durante esta semana hemos vivido una situación bastante complicada con el tema de las grabaciones, que ya la ha convertido en un circo, pero este ha sido la guinda del pastel. Yo creo que ya está bien y que dimita cuanto antes. Y si no lo ha hecho, pues que se lo medite y lo haga hoy.